Hoy vamos a hacer una omelette. Al hacer una omelette, lo primero que hay que hacer es estar empillado. Eso es fundamental, sin delantales ni nada, recién levantado. Entonces, los ingredientes para la omelette son estos. Tenemos leche. Yo no hablo de cantidades, pero es más o menos como un cuarto de taza, más o menos de leche. Tenemos pimienta, queso parmesano, sal, el protagonista de la escena, mantequilla y los implementos. Manos a la obra. Sal. Una pizca de sal. Pimienta. Esto es opcional. A mí me encanta la pimienta, me parece que le da un sabor increíble, pero es opcional. Batimos. Si ven, esto se va llenando de burbujitas. Ese es el aire que necesitamos para que la omelette quede muy esponjosa. Huelvo a la sartén. Abundante mantequilla. Es muy importante. No solo porque le da un sabor delicioso, sino porque además impregna la sartén y entonces va a ser mucho más fácil después que la omelette se suelte y que la podamos manejar. Esperamos que esto se derrita. Hacemos que la mantequilla impregne todas las paredes. Cuando ya esto está empezando a hacer burbujas, hirviendo, ponemos el huevo. Y queso parmesano. Y clave en este momento, hacer la siguiente operación. Ustedes van removiendo el huevo para que la parte que se ha cocinado vaya al centro y entonces no nos quede crudo el centro. En este punto bajamos el fuego prácticamente al mínimo. Y ahí esperamos pacientemente a que la omelette se vaya cocinando. Poco a poco el centro entonces se va cocinando. Y aquí la clave es no dejar que se cocine del todo. Que conserve cierta humedad en el centro. Los chefs dicen que la omelette no se debe dorar. A mí personalmente me gusta un poquito dorada. Claro, demasiado dorada le da mal sabor. Se quema y el huevo quemado sabe horrible. Pero un poquito de dorado me parece que se ve bien. Que la hace más apetitosa. Aquí vemos que está ya completamente suelta. Que es clave para poderla voltear. Ese dorado es al que me refiero. Que es el que me gusta. Que es leve pero que le da un gran aspecto. Y aquí entonces nos aprovechamos de la ley de la gravedad. Y la vamos enrollando contra el borde de la sartén. Ya dejamos ahí un momento. Para que los bordes se peguen bien. Y ahora la idea es voltearla. Para que se termine de cocinar. Ahí está. Ahí la podemos dejar un minuto más. Para que termine de cocinarse por dentro. En fuego completamente bajo. Y estuvo. Esa es nuestra omelette. Y ahora la carne. Y ahora la carne vale juntos. Y ya está. Lo que se dice este es lo que dice.